Primero hay que saber sufrir, después amar, después... Perdón, disculpame. ¿Beatriz Miraglia? ¿Es a Julián Marquesini? ¡Betty! ¿Cómo estás? Betty, tanto tiempo, no nos vimos más, no nos hablamos más. ¿Siempre viviste acá vos? Sí, sí. Mira vos, yo también. ¿Qué sabés de los chicos? Y no, la verdad que no vi más a nadie, como que corté un poco con esas personas. Claro, te entiendo. A mí también, me pasó lo mismo. ¿Y Ángela no la viste más? No, Ángela la vi, me casé con Ángela. ¡No! ¡Sí! ¡Qué bueno! Yo siempre pensé que ella te iba a dejar. Bueno, sí, nos estamos divorciando justo ahora. ¿Te acordás de mi amigo Chicle? Sí. Bueno, estoy como en un pozo depresivo grosso, grosso ahora. ¿Y a Tincho, lo ves? Sí, Tincho es mi socio. Ah, mirá, ¿qué hacen? Que hacíamos, porque se está terminando la empresa. ¿Viste? No, 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 caminaba. Medio que se quedó con un aguita mía, empezó a salir con mi vieja. Veo que te agarro en un momento difícil. Sí, estoy... Estoy hecho mierda, no sé. ¿Vos podrías darme una mano, ayudarme con algo? Sí, sí, claro. Ahora me tengo que ir, estoy llegando tarde, pero te llamo en la semana, no hay problema. Sí, lo que pasa es que no sé, tener dónde llamarme porque me están desalojando. Bueno, escúchame, te mando un mail, ¿querés? Bueno, dale, mandame un mail que... Esta noche duermo en una cabina de un locutorio que me preste un amigo y voy a aprovechar para chequear los mails. Si es que deja prendida la computadora, porque... La otra vez chequeé y me cobró y yo no tenía guite y le tuve que dar el par de zapatillas. ¿Anotás mi dirección de mail? Dale, decímela que me la acuerdo. Listo, .com.ar, ok, me la acuerdo. Ok, mandame un mail. ¿No querés que te la anote? No, 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 quedate tranquilo, .com.ar, me la acuerdo, perfecto. Está bien. Che, se te ve bien. No me jodas, si estoy hecho mierda, que se me va a ver bien. Bueno, quedate tranquilo. Fues la persona más importante de mi vida, soy la única que me prestó atención en estos últimos siete años. Te dejo, te dejo porque... No, no me dejes, no me dejes.